De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Bendiciones, amados y amadas Hermanitos queridos, hoy día vamos a hablar de un tema lindo de un tema que es nuestra esperanza, que es nuestro triunfo Hoy día se celebra la exaltación de la Santa Cruz Esa cruz que representa la felicidad más grande Esa cruz que representa la salvación Que representa el triunfo del amor Entonces, que muchas veces nos avergüenza Que nos dicen que andamos con más ¿Cómo podemos andar con la cruz? Nos dicen los hermanos separados que muestran martirio Como que anduéramos con un cuchillo No, porque la muerte nos quedó ahí Este es un signo de amor que me recuerda a mí Me recuerda a mí que el Señor me amó Me entregó su vida por amor a mí Y yo tengo que ser una felicidad a demostrar Con gozo, con alegría Yo llevo a la cruz ¿Por qué? Porque yo amo al Señor y yo demuestro Que sí lo sigo Y que sí creo en Él Y que sí venció la muerte ¿Ya? La cruz es esta que llevamos Vamos a ver algunos textos Algunas cositas que nos dicen Pero llevarla con respeto Con amuleto No como amuleto que hoy día Lo andan trayendo en el auto Perfecto, yo lo pongo Pero lo pongo en un amor Con un respeto Con una veneración Nosotros veneramos esta cruz Porque nos recuerda el amor del Señor Y se llama crucifijo Cuando esta cruz es cruz no más Porque nos lleva, nos está puesto el Señor Y cuando está puesta la imagen de Cristo crucificado Se llama crucifijo Entonces la diferencia entre el crucifijo y la cruz Es que la cruz está solita ¿Ya? Y el crucifijo es cuando tenemos al Señor ahí Entonces, ¿pero qué? Es un recuerdo Es una veneración Y mira lo que nos dice El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 La muerte ha sido destruida en esta victoria Muerte ¿Dónde está ahora tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado Pero gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria Por Cristo Jesús, nuestro Señor Palabra de Dios ¿Dónde está la muerte? La muerte vencida Por el amor del Señor Entonces, la cruz se ha convertido En un verdadero triunfo Por la resurrección de Cristo Es el triunfo Eso es lo que nosotros estamos Lo que nosotros veneramos Hermano, hermano querido Y eso es lo que nosotros vamos viendo Y tenemos que demostrar Y no avergonzarnos Para el cristiano Llevar su cruz Y seguir a Jesús El signo de su gloria anticipada El que quiera servirme El que quiera servirme Que me siga Y donde yo esté Allá estará el que me sirve Si alguien me sirve Mi Padre le dará honor Nos dicen Juan Eso es el cristiano La cruz Es seguir a Cristo En los signos de su gloria ¿Ya? En la cruz de Cristo Encontramos el compendio De la verdadera fe cristiana En esta cruz Encontramos el paso de Jesús El motivo de Jesús El amor de Jesús La entrega de Jesús Por ti, hermano, hermano querido Por ti En forma personal Con nombre y apellido Entonces No es una cosa así De chacota O que fue No Y por último El crucifijo Lo que veíamos ¿No es cierto? Y lo decíamos Que el crucifijo Es cuando se lleva Pero lo importante Hermano, hermano querido Que respetemos esta cruz Que es lindo Que en un hogar La tengamos En la casa En la pieza Pero con un respeto Que si lo tengo Colgado en el auto Es porque le he pedido Al Señor protección Y quiero verlo Quiero mirarle Decirle cada minuto Que voy en el auto Te amo Jesús Gracias porque Dice la vida por mí Que me haga prudente Al mirar a Jesús Voy a ser prudente Voy a respetar Las normas del tráfico ¿Ya? Eso es La exaltación De hoy día Un día de agradecimiento Un día decirle Gracias Señor Y decirle Que yo no te defraude Y ese amor Que entregaste Hasta la última gotita Por mí No sea en vano Así que digámosle Jesús Ayúdame Para que tu entrega De amor No sea en vano Por sí Un día de satisfactor Libre Lo O Un día de satisfactor Son Te peine Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz.